Era muy fácil adivinar que tras la salida de Vox de las comunidades autónomas, el PP iba a romper poco a poco muchos de los acuerdos o pactos mantenidos. Planea el PP negociar más todavía con el gobierno central de Pedro Sánchez procurando un mayor acercamiento al orto del presidente. El viraje del PP es cierto, pasando a ser un partido de centro como lo fue Ciudadanos en su día. Será el nuevo partido favorito de las hienas de la política. En este caso le ha tocado a la ley de concordia que ampara a todas las víctimas desde 1931 hasta la actualidad, una buena medida de perdón, concordia y diplomacia para estas pobres almas. Ahora que Vox no está, muchos planean derogar todas las leyes y pactos que hicieron con ellos e ir a las de antes. Aragón será la única comunidad autónoma que no hará cambios significativos. A ver cuánto tiempo le dura la buena fe a Jorge Azcón.